Lejos de las altas mesas donde se planea o se propone un diálogo, en la calle, los ciudadanos, aquellos quienes respaldan la manifestación porque creen que es lo correcto. Es justo reclamar porque hay muchas cosas que están mal en el país. Y también aquellos que están en contra de ella. Hace mucho tiempo en este paro. Concuerdan en algo. Se sienten a conversar seriamente tanto las autoridades principales gubernamentales como los representantes de la CONAE, los que están protestando. Habrá un diálogo entre el presidente y el de la CONAE para que esto se solucione pronto. Gobierno y CONAE deben dialogar. Dejaría tanto el gobierno de declinar en el sentido de ambas partes, ceder. Continúe esto en la paz porque lo que queremos siempre es la paz, la tranquilidad. Tome las mejores decisiones desde la madurez en beneficio del país, más allá de ciertos intereses personales que puedan haber. Algunos ciudadanos, directa o indirectamente en su cotidianidad, están sintiendo las consecuencias del paro. Vengo yo de un pueblo y me he demorado más de tres horas para llegar aquí. Den una solución a esto porque los afectados somos los de bajos recursos. La comida está cara, la medicina, todo está caro. Opinan ciudadanos desde diversos puntos del país, desde Loja, Babaoyo, Machala y Guayaquil. En este momento analice y rectifique si es para el bien de todos nosotros el pueblo ecuatoriano, entonces por favor corrija. Algunos desde distintas orillas, pues las posturas diferentes también se sienten en la calle, pero todos concuerdan en algo. Tiene que haber una reunión para que todo esto se termine. Es momento de ceder y les dicen a ambos. Sin diálogo no hay nada. Diana Monroy, 24 Horas.